... ...de su alto valor dentro de las plantas trabajadoras, los dineros constituyen una doble fuerza dentro de la revolución, la constitución de un ejército obrero y busca defender las ventanas sindicales obtenidas en la nueva lucha revolucionaria de la que forman parte así. Compañeros, en estos momentos tan duros para nosotros y nuestras familias tenemos la necesidad de hacernos sentir y expresar nuestros problemas cara a cara con el gobierno Nosotros los mineros de base, compañeros, sabemos que el cierre de las minas ocasionaría el desempleo y la casi desaparición de Oruro y Potosí Tenemos que llegar hasta la paz, compañeros No importa si es caminando, en una gran marcha que simbolice nuestra lucha Una marcha, una marcha, compañeros, por la vida de los mineros ¡Adao, gobierno, vaquista! ¡Adao! ¡Adao, gobierno! ¡Adao, gobierno! ¡Adao, gobierno, vaquista! ¡Adao, gobierno, vaquista! ¡Adao, gobierno, vaquista!